Anoche Anoche estaba gozando con una nenita de allí Y con la rumba bien sabrosa ella me decía sí Y en el vacilón de allí en la esquina que mucho habla la gente de aquí Y con la rumba bien sabrosa ella me decía sí Caca y cuacua 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 Oiga que con la rumba bien sabrosa ella me decía sí Caca y cuacua Caca y cuacua Oiga caballero mire que en el vecindario ya no se puede vivir Caca y cuacua Caca y cuacua Oiga que se acerque aquí el ratón que aquí tengo zapacón Caca y cuacua 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 Gracias.